Porque tú me faltas, quiero darle al alma El consuelo que le falta Porque el pensamiento no le gane al tiempo Sentir lo que me mata Aunque estés adentro y este sentimiento se me antoja eterno No tengo tu boca, no tengo tus ganas Y por más que intento yo, ya no entiendo nada Aunque estés adentro y este sentimiento se me antoja eterno Señora, usted vino también Esta lejanía duele cada día porque no te tengo No tengo tu boca, no tengo tus ganas Y por más que intento, ya no entiendo nada Esta vida loca, loca, loca Con su loca realidad Que se ha vuelto loca, loca Por buscar otro lugar Pero le provoca este sufrimiento Y no te abandona porque a mí me toca Esta vida loca No se escapan, eh Eh, también Loca como yo Vida loca Esta vida loca, 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 loca Vida loca Porque tú me faltas, yo extraño Tu cosa, tu boca Vida loca Esta vida loca Loca, 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 loca Vida loca Vida loca, loca, loca Vida loca, loca, loca Es que a mí me toca Esta vida loca Vida loca Vida loca Vida loca Vida loca Vida loca